Cada día que pasa Beku sigue creciendo y renovándose para ofrecer a sus clientes la tecnología más novedosa. Es por eso que muy pronto lanzará al mercado el primer smartphone de Europa con Ubuntu. En el programa de hoy vamos a conocer todos los detalles del proyecto y de este sistema operativo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando ves un pingüino? Sí, la respuesta es Tux. Este programa te va a gustar porque vamos a presentarte el primer smartphone de Beku con sistema operativo Ubuntu. Hoy hablamos con Adán Muñoz y Víctor González que nos cuentan todos los detalles. Bueno, Adán, encontrarnos con el sistema operativo de Ubuntu en un teléfono móvil es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto. Pues la verdad es que estamos muy contentos porque no lo buscamos activamente, sino que fue Canonical, la empresa que está detrás de Ubuntu, la que se acercó a nosotros. Ellos tenían la idea de empezar a desarrollar algún dispositivo que viniese con Ubuntu Phone de serie y pensaron en nosotros para crear este producto y distribuirlo por toda Europa. Vale, y es un proyecto en el que tengo entendido que Beku se ha centrado en la parte de hardware y luego Canonical en la parte de software, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo con ellos? Eso es. Canonical a lo que se dedica es a desarrollar su sistema operativo, en este caso Ubuntu Phone. Bueno, ellos desarrollan este software, digamos, con un montón de desarrolladores a lo largo de todo el mundo y han trabajado, colaborado con nosotros en la integración de este sistema operativo en nuestro hardware. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos hemos centrado en el hardware, hemos partido del Aquaris E4.5, al que le hemos hecho alguna modificación para ajustarlo a la experiencia de uso de Ubuntu. Ubuntu no utiliza botones, entonces digamos que en la pantalla los botones capacitivos que aparecen pues no eran necesarios. Entonces hemos modificado esa pantalla y hemos trabajado con ellos a nivel de integración del kernel y de los drivers, es decir, a muy bajo nivel. Vale, muy bien. Pues si te parece vamos a pasar a conocer un poquito mejor cómo funciona el teléfono. Vamos a hacer un repaso rápido a las funciones más características del dispositivo Ubuntu. En primer lugar, cuando desbloqueamos, lo primero que vemos es el infográfico con la fecha hora y los indicadores del sistema a los que podemos acceder de forma muy rápida. El infográfico irá variando indicándonos qué es lo que hemos hecho cada día. Una vez desbloqueado, lo primero que tendremos es la pantalla de los menús de scope, los cuales están divididos por distintas temáticas y cada uno abarca un elenco enorme de información. Además, podemos administrarlos de la forma que queramos, es decir, añadiendolos, quitándolos o moviéndolos y poniéndolos en el orden que nosotros queramos. Desde el scope de aplicaciones tenemos acceso a la tienda Ubuntu, desde la cual podemos descargar otras apps y scopes importantes que han sido todas desarrolladas a través de la comunidad Ubuntu o de la apoya de Canonical. En configuración del sistema tendremos acceso a todas las configuraciones que tengan que ver con las llamadas, con los mensajes, los módulos de conectividad, así como la personalización del dispositivo. Desde la configuración del sistema tendremos acceso a la información del dispositivo, ya sea el número de serie, el email, las direcciones físicas del wifi o del bluetooth, así como el acceso para comprobar las actualizaciones, la revisión del sistema en el que nos encontramos o tener acceso al modo desarrollador. Desde el administrador de multitasking tenemos acceso a las aplicaciones que están abiertas en segundo plano y las podemos eliminar fácilmente deslizando hacia arriba o hacia abajo. En el margen izquierdo tenemos el launcher de aplicaciones, en el cual vienen algunas predefinidas y además podemos organizarlas de la forma que queramos agregar o quitar otras. Bueno, Víctor, tú eres una persona que lleva en el proyecto del teléfono con Ubuntu desde sus orígenes prácticamente. Cuéntanos, ¿cómo se está preparando BQ para ofrecer la información necesaria a los futuros usuarios del teléfono? Pues desde BQ se está preparando una documentación basada en artículos, en vídeos, en tutoriales. Entendemos que para la comunidad Ubuntu es muy importante la salida de este dispositivo, ya que desde el lanzamiento de la plataforma en 2013 se ha quedado una expectativa muy grande en toda la comunidad. Entonces tenemos que estar preparados para poder facilitarles todo lo que deseen. En BQ nos consideramos unos firmes impulsores del software libre y como tal estamos muy contentos de que nuestro equipo de investigación y desarrollo haya trabajado codo con codo con Canonical para llevar este producto a todos nuestros usuarios. El término Ubuntu es un concepto africano promovido por el obispo Desmond Tutu, que fue premio Nobel de la Paz en el año 1984 y que significa lealtad y cooperación entre las personas. Este término viene de las lenguas Sosa y Zulu y es un calificativo que aplica a todos aquellos que siempre están dispuestos a ayudar a los demás. Surge de un dicho popular del extremo sur de África, Ubuntu, Nigumuntu, Nagamuntu, que en Zulu, como todos seguro que ya sabéis, significa una persona, es una persona a causa de los demás. Esto por supuesto le viene perfectísimo a un tema como Ubuntu, que viene de Linux, que es un software libre. Ojo, aunque sí que es verdad que Ubuntu tiene algunas partes de software propietario. El 31 de octubre de 2011, Mark Shuttleworth, uno de los promotores y financiadores de Ubuntu y, por cierto, el segundo turista espacial de la historia, anuncia la integración de la plataforma en smartphones, en tablets y en televisores. De hecho, en febrero de 2012 se anuncia Ubuntu para Android. De esta forma se podría trabajar con el contenido del ordenador directamente en nuestro smartphone, gracias a la compatibilidad de sistema operativo. Esto es, más adelante, lo que acabaría derivando en lo que ya conocemos, y es que BQ lanza el primer smartphone con sistema operativo Ubuntu. A pesar de que su mascota sea un pingüino, el eslogan de Ubuntu es Linux for Human Beings, es decir, Linux hecho para humanos. Y es que realmente el sistema operativo Linux se percibe como un sistema operativo para expertos. Y, en este caso, en el caso de Ubuntu, quisieron cambiar esto desde el principio y hacer no solo dicho en este eslogan, sino que en la práctica sea un sistema operativo muy fácil de utilizar y que, además, se adapte a prácticamente todos los conocimientos. Y todavía quieren estar más cercanos al usuario gracias a Snappy Ubuntu Core, un núcleo que se integrará en todos aquellos gadgets pertenecientes al Internet de las cosas para que podamos convivir más de cerca con Ubuntu. Por cierto, anuncio que se ha realizado hace apenas unos días. El pasado 31 de enero se reunieron en Madrid los 15 MWPs de BQ, en un encuentro anual en el que se repasan los asuntos más importantes ocurridos en los últimos 12 meses, además de poner en común todos sus conocimientos, experiencias e ideas. Durante el CES 2015, celebrado en Las Vegas, BQ ha presentado Ciclop, un escáner 3D de código abierto. Este incorpora un láser que se proyecta sobre un objeto que gira en una plataforma y que captura la forma y textura del objeto. Y para terminar, hablamos del último lanzamiento de BQ, el Aquaris E5 4G de 2 GB de RAM, disponibles para el modelo de 16 GB de memoria. El resto de especificaciones son las mismas que las del terminal de 1 GB. Además, el pasado día 6 se presentó en Londres el nuevo Aquaris E4.5 Ubuntu Edition, del que hemos hablado a lo largo del programa. Ahora que conoces más sobre este software, ya sabes que tienes una nueva opción a la hora de elegir tu terminal. Nos vemos en el próximo Tecnópolis.